Hola, buenos días. Estamos en otra edición de Feng Shui Radio. Hoy tenemos con nosotros a David Luján, que es un maestro de acupuntura. Primero decir a la audiencia que tú y yo somos amigos. Somos amigos. Yo estudié con vos en Goa. Después hice una práctica. Me gustó mucho tu curso, porque es un curso donde uno aprende. Hay teoría, hay práctica, pero uno aprende. Y esa es la mejor experiencia que yo me llevé de hacer tus cursos en Goa. Es que uno entra con muchas curiosidades y sale del curso sabiendo hacer cosas. No son esos cursos teóricos donde tenés 50 libros que estudiar y hacer y pensar. Vas ahí y aprendes. Y esa es una cosa que, desde mi punto de vista, es una de las mejores cosas que uno puede hacer. Porque vas, aprendes, te enseñan, practicas, pones agujas, pinchas la gente. Y sobre todo, curas la gente y le das alivio. Y eso es una cosa que da mucha satisfacción. Yo aprendí de una manera muy práctica. Yo aprendí con Anton Yashuriya, que es un maestro que había antes en Sri Lanka. Me se murió hace tiempo. Y él me enseñó, o yo lo estaba buscando, una cosa que fuera teoría y demostración. Había que demostrar que esa teoría funcionaba. Y que el alumno pueda estar en contacto con... El alumno tiene que empezar curando. No solamente que el maestro lo haga, sino que el alumno... Yo repito ese modelo. Sí, el modelo funciona bien, porque yo ahora me volví a Italia, que es donde vivo. Y tengo varias personas que vienen con problemas y se curan, ¿no? Me alegro que te funcione, ¿sí? Ah, sí, sí, va bien. Va muy bien. Después me divierto mucho, pinchando la gente. Oye, y me tienes que explicar qué es eso de acupuntura clandestina. Bueno, porque vos enseñás acupuntura sin pedir que nosotros seamos recibidos en medicina, ¿no? Normalmente las escuelas de... al menos en Italia, las escuelas que enseñan acupuntura te piden que primero seas médico, o doctor en medicina, o bueno, como uno lo quiera llamar, ¿no? Y vos lo que le pedís a la gente es otra cosa, que no tienen que ser médicos. Tienen que tener un poco de pasión, un poco de ganas, y bueno, y poner un poquito el alma en lo que uno hace, ¿no? Que eso me parece mejor receta que, bueno, que ser médico. Entonces, yo con mí mismo la llamo clandestina, porque bueno, uno no tiene que pasar por ciertas formalidades para poder acceder a la escuela, y eso es perfecto. Yo hago los cursos que hago, como sabes, son en inglés. Son internacionales. O sea, viene gente de todas partes del mundo. Lo que busco es eso, lo que tú estás diciendo, que tengan pasión. No necesariamente ningún título de medicina. Y yo he comprobado a través de los años, haciendo esto, que hay mucha gente que sin una previa experiencia pueden ser muy buenos en lo que hacen. Tienen como un curativo, un curandero dentro. Y, además, hay otros que también en cada curso siempre tengo algún doctor. No necesariamente el médico sabe de esto. Muchos médicos están educados para leer papeles, pero no lo que implica una terapia, que es el entendimiento global de una persona. Su vida, sus emociones, no están preparados para eso. Sí, yo creo que el médico en general sigue... No siempre es un curandero. A veces, y esto me lo decía una amiga que es médico, que ella se siente que es un distribuidor de medicinas. Entonces la persona viene con síntomas A, B y C, y después le da tres remedios, que es lo que dice el libro. Bueno, vamos a ver, tenés fiebre, tenés esto y tenés el otro. Bueno, te doy esta medicina. Chao. Bueno, la medicina actual es un poco una cadena. Muy bien estructurada. Entonces los médicos pertenecen a una cadena curativa. Digamos, al fin de cuentas sí curan. Pero un médico está educado para ser un trozo en esa cadena. Y las medicinas holísticas, que es lo que aquí hablamos, lo que yo intento enseñar a mis alumnos, es que tú eres todo. Tú eres el hospital completo. Tú tienes que saber resolver el problema solo, sin la ayuda de ninguna máquina, ninguna cadena que te ayude. Sí, sí. Bueno, esto me parece muy... Mi experiencia, yo tengo que decirla, es muy buena. Entonces yo me divertí mucho, aprendí muchas cosas. Y desde este punto de vista puedo solo decir gracias. Y que bueno, prepárate, porque ahora vuelvo. Este año vengo a ayudar a hacer prácticas y a seguir aprendiendo cosas con vos. Bueno, yo con tu presencia estoy encantado. Yo ahí tenía un maestro ayudándome, entre otras cosas. Tú si eres curativo, supongo que tu audiencia lo sabe también. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, hablemos un poco de qué es la acupuntura para vos. ¿Cuál es tu punto de vista sobre la acupuntura? Bueno, es una pregunta muy amplia. No lo sé. Para mí es una herramienta simplemente con la que ayudar a la gente. Yo no me dedico simplemente a la acupuntura. Yo intento considerarme un curandero. Es que lo curandero es una palabra un poco extraña. O sanador, alguien que ayuda a los demás. Ok. Si para eso tengo que pegarle con una gallina a la cabeza sangrando, o sea, en Perú, pues lo hago. La aguja, el moxa, todo eso son herramientas que considero son muy válidas. Pero tampoco son las únicas que uso. O sea, básicamente es ayudar al otro como sea. Claro. Claro. Bueno, pero cuando vos haces una diágnosis, no viene una persona y te dice tengo un cierto tipo de dificultad. ¿Cómo empieza tu relación con el paciente? Bueno, primero tienen que saber que cada escuela, cada persona tiene su método. Yo me he centrado, porque estudié psicología al principio, porque quizás todo viene conmigo, desde muy pequeño la psicología, yo me centro en el trato del análisis a la persona en su vida global. Entonces yo le tomo el pulso y enseño a los alumnos a tomar el pulso. El pulso son lo que los chinos llamaban los espíritus, y yo intento traducirlo y llamar subconscientes, para no sustar a pacientes. Si hablamos de espíritus, salen corriendo. Los subconscientes, según dice la psicología, conducen por lo menos el 90% o el 85% de nuestro comportamiento. A eso es lo que yo voy a investigar. Yo quiero investigar las cosas que el paciente son automáticas, que él no es consciente de ellas, pero que le están influyendo un efecto que le termina enfermando. Y entonces cuando vos tienes una persona que está enferma, lo que vas a mirar es qué es lo que pasa en su vida, qué tipo de, digamos, no sé si se podría decir, digamos relación patógena, la cual hace que la persona se enferme. Claro, hay una frase muy bonita de un libro de la India, que dice que la felicidad es una cosa inevitable en todo ser humano. Es decir, tenemos que hacer algo para estropearla. La salud es igualmente inevitable. Si tú no haces nada o lo haces todo bien, no te enfermas nunca. Entonces hay que partir de la base de que el paciente ha hecho un error. Pero no solo uno, sino un error encadenado a lo largo de los años que ha traído hasta la enfermedad. Hay que investigar dónde ha sido ese error. Hay un mal hábito que lo está causando. Y el paciente, en la mayoría de los casos, no lo sabe. Es una cosa subconsciente. No puedes preguntarle cuál es tu error. No te lo puedes decir. Nosotros tenemos que ir investigando hasta encontrar cuál ha sido su error e intentar corregirlo muchas veces sin que él sea consciente. ¿Y si lo haces consciente? Bueno, a veces sí, a veces no. Yo, como te digo, partí estudiando psicología. Y para mí la psicología, hay varias ramas, ¿no? Pero la freudiana intenta hacer eso. Es sacar del subconsciente el problema y hacerlo consciente. No se está usando tanto porque construyes un problema. Un problema subconsciente, si lo traes a la consciencia, puedes hacer dos problemas de uno. Entonces, esta filosofía oriental es intentar trabajar en los subconscientes sin llevarlos a la consciencia. O sea, casi limpiarlo sin darle demasiada importancia ni enredar mucho. No mover la mierda por si acaso. No mover demasiado las cosas, sino después tenemos un problema más grande. Claro, puede ser. A veces funciona. Llevar a la consciencia, pero hay personas muy analíticas, muy fuertes con la forma de trabajarse a sí mismas. Pero la mayoría no lo son. Entonces, si se lo llevas a la consciencia, no sabemos cómo poder reaccionar. Si le va a causar más problemas o no. Pero si yo veo que la persona sí que es de estas analíticas, que sabe muy bien trabajar lo suyo, pues sí, intento hacerselo consciente. Es personalizar siempre el tratamiento. Claro, claro. Bueno, ahí empieza un poco el trabajo de psicólogo, ¿no? No solo de agupuntor. Sí, claro, sí. Porque para los chinos, y yo he intentado seguir esa línea de trabajo, los subconscientes, o lo que ellos llamaban espíritu, están en los órganos internos. Los órganos internos no en el cerebro, porque la ciencia actual, este siglo ha partido intentando llamarle siglo del cerebro. Ahora que estamos ya en el 2018, ya están un poco pensando que igual no es el cerebro que lo lleva todo, ¿no? Han descubierto que el corazón es muy importante en todo el proceso y poco a poco descubrirán que los órganos. Pero los chinos yo creo que tenían razón, los chinos antiguos, y nuestros subconscientes, o nuestra vida, está manejada por los órganos. Y el cerebro simplemente, como les decía, un emperador que regula o permite que todo eso suceda. Pero son los órganos los importantes. Sí, que procesan la información y después mandan la información procesada a lo que es el corazón, y el corazón manda al cerebro. Sí, digamos que, por ejemplo, el hígado se encarga de una serie de cosas. La vida social, por ejemplo. Si tengo algún problema en la vida social, mi comportamiento es subconsciente. Si yo enterarme, me va a hacer pelear por un estatus mayor, por reputación en la vida social. Ese impulso de pelear que me sale sin yo ser consciente, y lo estoy ejecutando, es un acto que yo ejecuto de fuera, viene de la energía del hígado. Si aplicamos eso a todos los demás órganos, al final tenemos una familia, que son, bueno, podemos decir, son 14 miembros, porque se divide en yin yin yam. 14 miembros, los órganos más importantes, y entre ellos tiene que haber una armonía, una comunicación, una paz, como en cualquier otro grupo de trabajo. Claro. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, hablarnos un poco de los órganos y de las... Y esto es un tema que es apasionante, ¿no? El hablar un poco de los órganos, y al mismo momento que hablamos de los órganos, de qué representan con las diferentes sensaciones, o las diferentes actividades sociales de cada órgano. Vos decías primero que el hígado tiene que ver con el estatus, o bueno, con la forma de reaccionarse, pero el hígado también tiene que ver con archivar experiencias, ¿no? Claro, no sé si quieres que te hable de uno a uno, porque eso llevaría mucho tiempo. Ah, contanos un poco, para que la gente pueda empezar a... para que nuestra audiencia pueda empezar a entender, ¿no? Que hay una relación muy concreta entre cada órgano que tenemos y, bueno, y lo que vamos viviendo, ¿no? Y que los órganos tienen una función que va más allá de lo que nos enseñan en la escuela. ¿Ok? En la escuela, cuando vos vas, ¿qué te dicen? Bueno, entonces está el esófago, después tenemos el estómago, entonces el estómago digiere la comida, se para, y bueno, qué sé yo. Lo que nos enseñan en la escuela es siempre muy racional, pero no tiene nada que ver con los sentimientos o con las emociones, ¿no? Yo supongo que todo partió en Occidente con ese debate, que se llama debate cartesiano, si el cuerpo y el alma están unidos. Al llamar alma ya le estás llamando las emociones, lo que no es tangible, lo que no se puede tocar. Este debate cartesiano no existe en asio. Para ellos no puede separar un órgano de una emoción. Va intrínseco, es parte de ello. Entonces ellos ni siquiera se lo cuestionaron como nosotros. Y si quieres que te resuma un poco para los órganos, a mí me gusta, para entender cómo funciona todo, pensar que nuestro cuerpo es como si fuera un país. En este país el cerebro es el gobernante, es el rey. Sin embargo, los chinos decían, con bastante criterio quiero yo, que el rey es como si fuera un adolescente. El rey es un adolescente porque el cerebro solamente pide entretenimientos, pide azúcar, pide sexo, pide comida, cosas demasiado básicas. No tenemos un país donde nuestro rey sea un gobernante sabio. Eso está claro. Y bueno, tampoco la realidad. Claro, la realidad parece que sí. En China tienen un cuadro muy famoso que es un maestro, Lao Tizet, subido encima de un búfalo. La leyenda dice que el verdadero maestro, el más sabio de todos, se sube encima del búfalo, que representa el sistema nervioso autónomo, nuestro cuerpo, y puede llevarle a casa sin necesidad de dar ninguna orden. Eso significa que el verdadero maestro es el que no usa el cerebro para gobernarse. Sino que se gobierna a través de sus órganos. Sí. Bueno, en este país que tenemos este gobernante que tenemos que controlar, luego tenemos, hay que diferenciarlos entre los órganos cielo, que decían ellos, los órganos, los órganos, los órganos, los órganos, los órganos cielos son la parte de arriba, el pulmón y el corazón. Sí. Y los órganos productores tenemos el hígado, el bazo y los riñones. Esos tres. Hay muchos más órganos, pero esos serían como los cinco grandes ministros que ayudan al control de todo el país. Como decimos, el cerebro, el cerebro no es el importante, sino los ministros que están detrás. El cerebro, su función es trabajar emergencias y dar las últimas órdenes. En caso de que haya emergencias y conflictos graves, el cerebro tomará el control. Sí. Si la situación es mucho más grave, por ejemplo, estamos conduciendo y vamos a tener un accidente, también el cerebro pierde el control. Al rey, por decirlo de alguna forma, le dejan un espacio ahí entre emergencias suaves y se lo quitan cuando la emergencia es fuerte. Sí. Y si sigo, en el país del corazón, por ejemplo, es lo que llamamos el mercader de relaciones internacionales. Él es el que se dedica a poner en contacto todo lo que hacen los productores y que va a hacer los riñones. Toda esa información, producen ellos información. Esa información tiene que pasar por el corazón y de ahí sale al exterior. Lo ponemos en una línea recta, que es el pensamiento, la posibilidad de comunicarse con los demás. Entonces, este comerciante, el corazón, se dedica a hacer pactos. Pactos con el exterior. Estar de acuerdo con que yo dé una charla para tu programa, tenemos un pacto entre los dos, ese pacto lo realiza el corazón. Ok. ¿Continúo? Sí, dale, dale. Está buenísimo. Una cosa interesante, yo creo, para entender todos, el corazón también lleva a la verdad. Es una cosa que todos siempre estamos buscando. ¿Qué es la verdad? Básicamente, la verdad es un pacto. Es un pacto y eso lo hace el corazón. Es igual que pactar, cuando hacemos este programa, lo hemos pactado. Si todos pactamos que la Tierra es redonda, esa es una verdad. Yo no lo he comprobado, yo me lo creo, pero no me he ido con una nave ahí a mirar si realmente es redonda. Pues cada uno hace un pacto, lo lleva al cerebro, porque el corazón es el único que tiene permiso de entrar en palacio. Los demás órganos no pueden entrar en palacio, solamente el corazón. Si lo dividimos entre yin y yang, es el corazón yang el que puede subir a palacio. Y es gracias a esto, ese gran mentiroso, que necesitamos constantemente que nuestro cerebro esté engañado. Ojalá de manera positiva. Hay gente que se engaña de manera negativa. Pero todo lo que sube al cerebro es un pacto y, entre comillas, un engaño. Y así podemos estar felices, engañando a la conciencia. Menos mal. Menos mal, si no. Si tengo algún problema con algún amigo, pues yo a mi cerebro me engaño y me digo a mí mismo, no, si lo hace porque te quiere mucho, entonces así puedo continuar mi vida de manera tranquila. Eso lo hace el corazón yang. El corazón yin se dedica más a organizar las emociones y ponerlas en línea recta. Es la memoria, es el trabajo para contar historias. Organiza la secuencia de las historias, las pone en orden. Correcto. En medicina china, sabemos todos que es el yin, es lo masculino, y el yang es lo femenino. Para ellos, la mujer, que es lo femenino, es la que organiza el plan más complejo. Una vez que tiene el plan complejo, se lo pasa a su marido, que es el yang, y él es el ejecutor que ejecuta todos esos planes. Pero la inteligencia profunda viene de la mujer. El hombre, sin hacerse muchas cuestiones, ejecuta esa orden. Bueno, es lo que pasa en muchas casas, ¿no? La mujer es la que organiza todo y te dice, anda a hacer las compras, te da la lista, ¿no? Claro, eso es, con una inteligencia porque el hombre tiene un poquito más de ego, más necesidad de presencia. La mujer manda sin que sepan que manda. De hecho, probablemente es una de sus estrategias. Porque si sabes quién es el que manda, puedes atacar, ¿no? Si quieres destruir algo, atacas donde está la cabeza que manda. Entonces, en este caso, la mujer sabe que mejor que no se sepa. Así que, que ataquen a mi marido, que lleva la fuerza, lleva la acción. Es lo mismo que sucede en los órganos internos. Muy interesante. Bueno, si continúo, si continúo en este país, tenemos ya a un emperador, es el cerebro, y tenemos ya al comerciante de relaciones externas, ¿no? El que sale al mundo exterior para hacer pactos. Ajá. El pulmón, que es el otro órgano cielo, es el distribuidor. Ellos dicen que distribuye el chi. El chi es la información, la energía, ¿no? Sí. Y este es un órgano complejo porque lleva también la espiritualidad. Es el contacto con el exterior. Ajá. Los dos órganos cielo, tanto el corazón como el pulmón, se contactan con el exterior. Ajá. Entonces, el pulmón es nuestro alma animal. Ajá. La parte instintiva, los reflejos. Sí. Su percepción del presente es el instante mismo. Entonces, reacciona contra lo que ve afuera. Para reaccionar, como órgano cielo, necesita que los productores le envíen, le envíen ciertas señales. Entonces, él reacciona conforme a lo que le envíen los demás. Ajá. Pero para mí lo bonito del pulmón es que es el que lleva el aprendizaje. Digamos que aprendemos a través de dos órganos principales, el hígado también. Pero el pulmón aprende a través del modelaje, de la imitación. Se imita las cosas que no son conscientes. Es un animal. La conciencia la lleva al corazón. El pulmón es lo que no es consciente. Imitamos a los demás en su forma de moverse, en su forma de hablar, en las cadencias de las pausas. Sí. Imitamos a los demás en sus éxitos, en sus fracasos. Esto todo lo va recopilando el pulmón y produce esa respuesta de imitación. Entonces, digamos que es el distribuidor. En este país es el que distribuye todo lo que se capta. Sí. ¿Continúo? Dale, 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 dale. Está buenísimo. Claro, necesitamos un resumen más o menos cortito. O sea, me está costando porque, claro, yo hago charlas de estos casi cinco horas por cada órgano. Tenemos que resumirlo muy rápido. Pero bueno, vamos. Está muy bueno, dale. Tenemos, resumiendo, tenemos el emperador. Está muy conectado con el corazón. Ajá. El hígado y corazón. Sí. Tenemos el pulmón que distribuye la información. Y ahora bajamos a los productores. Estos son los que producen realmente la información. Sí. Creo que es interesante tener en cuenta que la respiración, que también la lleva en pulmón, sube a palacio o sube a los cielos y baja a los productores. Sí. Es como un ascensor que tiene que recoger información de los productores y subirla al corazón, pulmón y consciencia. Ajá. La vida estresada que nos está proponiendo esta nueva sociedad hace que nuestra respiración sea muy alta. Solamente cuando tenemos estrés vivimos de corazón, cerebro y pulmón, nada más. Sí. No pasamos hacia los productores. Si no hacemos eso, nuestra opinión es como llamo yo un copia y pega. Un copia y pega. Como hacemos siempre en copiar una información y la pego. Escucho algo por la tele y lo reproduzco como si fuera mío, claro. Eso es bastante popular en este momento porque cuando vos hablas con las personas pareciera que ellos no tienen opinión propia, ¿no? Yo creo que este sistema que también es inteligente por sí mismo, de manera subconsciente es inteligente, lo está produciendo para poder controlar a la gente, supongo. Cuando tenemos estrés, nuestra opinión más profunda se pierde por un tema de respiración. O sea, la prisa, lo que lo sabemos todos, nos podemos dar cuenta cuando estamos acelerados, ¿no? La prisa hace que no podamos tener una opinión productiva. O sea, que es decir, bajada a los productores. Solamente copiar y pegar. Para yo tener una opinión propia necesito que alguien me cuente algo del exterior o del interior, emocionalmente. Yo tengo que sentir algo y tengo que bajar esas dos cosas, ya sea lo de fuera o lo dentro, bajar a los productores, dejarlos ahí un rato, en el hígado, en el bazo de los riñones. Y con el tiempo, a veces es inmediato, a veces necesito semanas o años, esa información sube de nuevo y esa información que ha pasado por los productores ya es mía. Ya me pertenece y ya tengo una opinión. Si no hago esa maquinaria de coger la información y pasar a productores, no sé si esa opinión está siendo mía o se la estoy copiando a alguien o a la tele. Y ahora, como tú bien dices, hay mucha gente, por la prisa, que vivimos copiando y pegando y no sabemos muy bien qué es mío y qué no es mío. Un poco complicado esa sociedad tan rápida. Espero que estés tan fuerte. No, yo creo que sí. Estaba pensando, hice un curso en México hace poco, que fue muy lindo, un lindo curso, donde fui a enseñar una técnica que se llama Chimendunyá. Y había una de las chicas que estaba aprendiendo que ella, yo le pedía de elaborar cosas, ¿no? Entonces le decía, pero pensá y razoná por vos misma. ¿Por qué esta es la respuesta? Y yo lo que veía es que había mucha, pero mucha dificultad en la gente joven a tomar información, ¿ok? Y después de que tomaban información, elaborarla y salir con una respuesta propia, ¿ok? Que era mucho más fácil decir, bueno, yo escuché esto, lo repito y lo creo. Como si fuera, no solo un problema de estrés, sino un problema de que la gente se está acostumbrando a no elaborar la información, a no pensarla, a no detenerse un segundo y decir, bueno, ¿qué pasa acá? Y después lo que hacen es repetir, como si fuera mucho más fácil repetir que pensar, ¿no? Y después se encuentran en problemas y no saben por qué. Todo esto parte por la respiración. La respiración, como te decía antes, es un ascensor que tiene que bajar a los productores y subir a los cielos o al cerebro. Tiene que estar constantemente moviéndose. Entonces, la vía rápida hace que nuestra respiración sea superficial, de la caja torácica. Sí, sea muy alta. Usamos tanto el diafragma, que es el que tiene que empujar a que todo eso baje para abajo. Y tiene que ser de manera constante, automática, a lo largo del día y durante la noche también. Si estamos corriendo, cuando subimos la respiración a la caja torácica, básicamente el estrés es una defensa hacia un mundo potencialmente peligroso. Cuando tienes un peligro, no puedes estar procesando información. Necesitas un copia y pega de la realidad rápido para que te salve la vida. Claro. Si la vida es estresada y estamos así siempre corriendo, nuestro cuerpo dice supervivencia. No necesito un filósofo aquí, no necesito un pensador, necesito una persona que sobreviva. Entonces, aunque tenemos una sociedad que la llamamos de confort, el estrés hace que estemos viviendo casi en una constante necesidad de supervivencia. Una cosa muy curiosa. Hemos construido una ciudad de confort que nuestro cuerpo la entiende como una emergencia constante. Extraño, pero... Bueno, eso tiene que ver más con el consumismo, ¿no? Que la sociedad te obliga, te propone, después uno se puede sentir obligado menos, te propone un ritmo de consumismo donde tenés que ir corriendo, tener cuatro trabajos o lo que sea para llegar a los niveles que de alguna forma la sociedad te pide que tengas, ¿no? Yo creo que hay poca gente que renuncia a comprarse el último iPhone o a correr por obsesión al dinero y dice, bueno, quiero tomarme un poco de tiempo conmigo mismo, ¿no? O que se pueden analizar un poco las propias cosas. Una de las cosas que aprendí en el curso con vos era... Yo cuando llegué tenía presión alta, ¿no? Estaba un poquito alta la presión. Y, bueno, hice acupuntura. Probamos mil métodos ahí, ¿no? Porque cada uno me enseñaba cosas nuevas. ¿Sabes qué es lo que más me funcionó para la presión alta? Cambiar la respiración. Claro, sí. La respiración es la base porque es lo que mueve todo lo que está sucediendo. Los puntos fueron geniales porque me baja la presión pero después sube. Lo que yo encontré es que cambiando la respiración en forma consciente y sistemática, ¿no? Eso quiere decir, yo quiero respirar de otra forma. Entonces bajás, subís, respirás profundo, movés la panza para afuera y para adentro. La presión baja sola. Y tiene que ver con lo que vos decís, ¿no? Porque yo me acuerdo que una de las cosas que discutíamos era que la presión alta tenía que ver con las culpas, ¿ok? Entonces, mira cómo se engancha a lo que vos estás diciendo ahora. Porque dijimos que en la parte de arriba están los órganos del aire, ¿no? Y en la parte de abajo están los órganos que elaboran la información. Entonces, cuando uno siente culpa y no elabora esa culpa, la culpa se la tiene y la presión sigue alta. Pero cuando vos cambias la respiración y bajás las cosas por las cuales podés sentirte en culpa y las elaborás, bueno, yo creo que cuando enfrentás un sentimiento de culpa o un sentimiento que el estrés te lleva a no elaborarlo, ¿ok? Yo creo que ahí está el punto. Cuando vos elaborás la culpa y la pensás y te das cuenta que a veces uno no tiene culpa. Pero para eso, porque pasaron cosas en tu vida que de alguna forma... ¿Qué de escuchar? Eso no me salió el teléfono. ¿Escuchás? ¿Hola? Sí, sí, ya se ha vuelto a recuperar. Sí, que de alguna forma, cuando vos elaborás esa culpa y la bajás y la procesás, la culpa no es más culpa. Porque te das cuenta de que en la vida pasan cosas en las cuales vos no tenés nada que ver, solo que pasaron. Y uno, por exceso de responsabilidad, que es parte del carácter que a veces yo tuve en mi vida, uno se toma cosas muy en serio que en realidad no tienen nada que ver con uno. Tienen que ver con la interacción entre personas o tiene que ver con la vida en sí misma, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo aprendí es eso, que es elevador, que baja y que hace que vos mandes la información para abajo y la puedas elaborar. Cuando la información sube, la culpa no es más una culpa y la presión se va. Mira, Alex, ojalá todos los pacientes fueran como tú, porque tu capacidad de aprendizaje es tan rápida y tan profunda. Y eso es precisamente lo que hace que el paciente se cure. Es la filosofía, ¿verdad? Es la filosofía de vida lo que realmente te cura. Si acabas con los puntos, con las pastillas, nada. Y hay mucha gente que no llega a entender eso o no quiere entenderlo. Tú lo entendiste muy rápido y tú mismo te has curado la hipertensión. Eso es un ejemplo muy claro y bonito. Sí, y si a veces me subo un poquito, ¿sabes qué hago? Me pongo a respirar y baja sola. Muy bien. Tú sabes que yo llevo 16 años viviendo en Asia, sobre todo en India. Yo amo aquello. Las cadencias de movimiento, incluso se nota en cómo hablan ellos, es mucho más lenta. Cuando un occidental se pone a hablar como un indio tradicional, porque la India también tiene su velocidad ahora mismo, para nosotros resulta aburrido. Nuestro cerebro, nuestro corazón, pide una velocidad un poco más rápida. Si te pones un vídeo en YouTube de un indio tradicional de estos de yoga hablando, para nosotros es muy aburrido, porque es lento, lento. Y supongo que hablábamos así nosotros antes todos, antes de que viniera toda esta carrera de la medicina, perdón, de la sociedad de consumo. Ahora es esa forma, es la velocidad, la integración. Lo que tú y yo estamos haciendo ahora mismo sigue siendo muy rápido. Pero nuestros oyentes, que supongo que la mayoría son occidentales, si no lo hacemos a esta velocidad también se aburrirían. Ah, seguramente. Es una costumbre que tenemos ya adaptada y, sin darnos cuentas, es una velocidad. Una velocidad que estamos acostumbrados y tenemos que seguir. Genial. Bueno, voy a seguir, si quieres, con los productores. Dale, genial. Entremos para adentro, dentro de los órganos. Si empezamos con el hígado, el hígado es el más inteligente, digamos. El eje mental, que le llamo yo, parte por el hígado, que entre otras cosas son las emociones. Luego eso pasa al corazón, que como decíamos tiene que dar una interpretación, una interpretación lineal de esas emociones, y luego al cerebro. Hígado, corazón, cerebro producen entre los tres el eje mental. La capacidad del hígado es la de asimilar traumas tóxicos, que básicamente es lo mismo. Los traumas emocionales es todo aquello que me pasa en la vida, el hígado lo recoge, siempre y cuando, porque el hígado le llamamos el gran general. En este país es el peleador, el guerrero, pero el guerrero del despacho, el general. Todo lo que me pasa en la vida lo recoge, por si acaso puede ser útil para cualquier, quiero alguna pelea en la vida social. El hígado lleva la vida social. Ya sea una pelea que yo me pueda enfrentar, o que yo pueda ayudar a otro a pelear. El hígado en ese sentido, cuando está equilibrado, es bueno. Es el que cuida de todo el país. Entonces, un trauma que yo pueda contar, ese también le recoge. Un trauma que me pueda a mí servir. Está constantemente recogiendo información potencialmente positiva para mí y para la vida social. El gran general. Entonces, los traumas, a mí me creo que es interesante pensar que hay, la gente siempre piensa que los traumas son malos, ¿no? Tenemos el trauma bueno, es el que recoge el hígado, y el trauma malo, que también lo recoge el hígado, pero la diferencia entre un trauma bueno es aquel que una vez vivida la experiencia, acumula en el hígado, y pasado un tiempo se integra con otros traumas que yo tengo en el hígado, y voy sacando conclusiones, voy sacando distintas perspectivas. Como decía antes, aprendemos con el pulmón y aprendemos con el hígado. Distintos tipos de aprendizaje. Y el trauma malo es aquel que yo lo recojo, pero sin embargo, después de un tiempo, sigue siendo como estaba. Es decir, no saco ninguna conclusión, no aprendo nada de él. Un día me he enfadado con mi padre porque me pegó con ocho años, veinte años después sigo enfadado. Es un trauma malo porque se ha aislado. No está aprendiendo, no está pasando ningún aprendizaje a través de él. Y los buenos son los que constantemente estamos viviendo y sacamos conclusiones de ello. Es decir, los traumas no son malos. Depende de cómo nosotros los archivemos y el trato que le demos. Ahí se convierten en malos o en buenos. ¿Me explico? Sí. Perfecto. Me quiero dejarte hablar de vez en cuando porque si yo cojo carrería ya no estoy acostumbrado a hablar así de... Hablá tranquilo. Esto es una conversación, no te preocupes. Yo voy a hablar, pero me interesa el punto de vista porque yo lo que creo es que el utilizo que les das a los diferentes órganos. Y cómo la combinación de problemas en un órgano o en otro órgano nos llevan a cierta tipología de enfermedades. Entonces creo que sea fundamental. Yo me acuerdo cuando estuve en México, pude ver una persona, pude atender un par de personas. Y muchas de las cosas que aprendí ahí con vos en el curso en Goa, después se reflejaba muy bien en la realidad. Ya había una persona que tenía diabetes. Y bueno, diabetes es una forma de rebelión que uno no hace. Y era muy interesante porque me lo presentó la mujer. Y la mujer, ¿qué me dice de concreto? A mi marido no le gustan las agujas, pero si yo le digo que vos le vas a poner agujas, él se va a dejar. Entonces... Muy bien. Buen ejemplo. Entonces yo lo visité al tipo, estuvimos hablando, charlando. Después me dice, bueno, tengo otro problema que es de impotencia. Y bueno, entonces me cuesta tener un poquito de relaciones con mi mujer. Y ahí también era el mismo problema. Después de analizar y charlar un poco, porque en realidad estuvimos hablando por casi dos horas para ver un poquito qué tenía. Después de hablar y analizar y explicarle cosas, me dice, ¿cómo? ¿Yo tengo que tener sexo para disfrutarlo, no para el otro? Y eso también corresponde a la obediencia, ¿no? Porque éste hacía todo para la mujer. Él era como quería ser un buen padre. Porque él no tuvo padre, él que hacía. Hacía todo por los hijos, hacía todo por la mujer, hacía todo por los demás. Y él nunca hacía nada por sí mismo. Y esa era su grande batalla que tiene. Él también es una persona. Cuando vos tenés una familia, hay muchas relaciones. Está la relación con tu mujer, que es una relación de pareja. Está la relación de los hijos, que vos tenés con tus hijos, que es la de padre. Está la relación tuya, de tu mujer, con los hijos, que es la de padres o de genitores. Pero también está la relación con vos mismo. Claro, él tuvo que ser padre dos veces. Padre que es su propio padre y a la vez padre de su familia. Dos veces padre. Sí, pero la cosa que a mí me daba más curiosidad es que tenía que enseñarle a esta persona a que él tiene una relación con sí mismo y un compromiso con sí mismo. Entonces fuimos pactando cosas que él tenía que hacer para él. No para salir con los amigos y hacer contentos. Para él. Entonces, si a él le gusta el cine, tiene que irse al cine una vez a la semana. Si a él le gusta bailar, tiene que irse a bailar, pero por él mismo. Entonces, cuando él empezó a entender que él existe y él tiene una relación consigo mismo, las cosas le empezaron a funcionar. Supongo que le costaría, porque es lo normal, identificar lo que realmente le gusta. Porque después de vivir tanto tiempo así, ya no sabes qué es tuyo y qué es de los demás. Entonces, ¿qué me gusta hacer? Le pregunta y dices, no sé. Pero en tu tiempo está perdido. No lo tiene bien definido. Sí, en realidad él se veía a sí mismo como una persona que vivía en función de los demás. Pero es como si él, en toda esta relación consigo mismo, él se autoanuló. ¿Ok? Y después de hablar, él tenía ganas de hacer cosas, ¿no? Tenía ganas, le gustaban ciertas cosas. Tenía ganas de irse a comer algo porque a él le gusta, ¿no? Porque tiene que llevar a la familia. Y ahí empezamos a trabajar un poquito sobre estos argumentos, ¿no? Este ejemplo que pones también es lo que estamos diciendo, que sucede igualmente en el liga. El hígado yin, que es el femenino, es la mujer que estructura. En este caso, digamos que es el órgano, hígado yin, es el más inteligente de todo, el más complejo. Con toda esa acumulación de los traumas que nos van pasando. Y porque tiene que desarrollar una estrategia con todo esto, que recopilamos todos los días, para producir un comportamiento hacia afuera, una defensa, un ataque. Y luego ya es el yang, en este caso es el marido, el que tiene que dar la acción. La mujer, de nuevo, organiza y el hombre es el que tiene que producir esa acción. Entonces, el hígado yin le llamamos el estratega. Y el hígado yin es, yo le llamo el general de espada en mano. Justo en el momento de la batalla donde tienes que estar cortando cabezas. Esos dos son el gran general dentro de nuestro país. Entonces, tenemos, resumiendo, al emperador, que sigue siendo el cerebro, el emperador adolescente, brichoso. Luego tenemos al mercader, que es el corazón, el que hace relaciones internacionales. El pulmón, que hemos dicho que distribuye, es el alma animal, los instintos, distribuye toda la información a través del cuerpo. Y ahora el productor, que hemos empezado con el hígado, es el que hace todas estas cosas complejas de asimilar, de recopilar toda la información, procesarla, procesarla para producir algo inteligente. Y que esa acción se exprese en el exterior a través del hígado yang. Vamos a seguir con el siguiente, que es el bazo. Que pertenecen a ambos, tanto el hígado como el bazo, pertenecen a lo que los chinos le llamaban órganos hombre. En los de arriba hemos dicho que son órganos cielo, y los productores se divinen en dos. Son más los hombres, que es hígado y bazo. Y a los de abajo, que es lo más profundo, que son los riñones, ya dicen los órganos tierra. Tenemos cielo, hombre y tierra. Esas tres cavidades. El bazo, como órgano tierra, se dedica también a las cosas mundanas, a las cosas de la vida social. El hígado es el inteligente, es el que arma la batalla. Y el bazo es el que son los soldados, es el pueblo. En realidad, todos somos bazo, porque el bazo lleva la sangre y los músculos. Es la acción, es el trabajo. Entonces, si lo dividimos en yin y yang, el yin es la administradora, de nuevo es la mujer que tiene que administrar la inteligencia, y el yang es los campesinos o los soldados. Entre estos dos, el yin y el yang llevan nuestro trabajo cotidiano. El yang es cuando nos metemos en una actividad, es el presente mismo, cuando estamos arreglando una radio, estamos metidos ahí en cómo se hace esto, va llevando los pasos hasta que consigues arreglar algo. Está relacionado con la creatividad, la creatividad espontánea del día a día, la que no se lleva premios. Y la administradora administra nuestros recursos de manera subconsciente. Esto no pertenece al eje mental, es más subconsciente que el hígado. Los recursos que tenemos son recursos en cuanto al tiempo, administra el tiempo para llegar a los plazos, y eso lo hacemos constantemente sin darnos cuenta, para llegar a los plazos del día a día, las cosas que nos planteamos. Luego, administra también el dinero, administra nuestras energías, muy importantes. Cuando el bazo da problemas, soltamos demasiadas energías en algo que en principio es irrelevante o que no es necesario, luego nos cansamos, hay subidas y bajadas de energía cuando el bazo y el yin falla. Entonces administra eso, nuestros recursos, tanto de dinero como de tiempo, como enérgicos. Eso es lo que hace el bazo, principalmente. Y dentro del país que estamos hablando es la gente. Es decir, perdón, el trabajador. Aunque me estoy tomando un té aquí mientras tanto, se me ha metido una hierbita. Ahí tenemos completos ya los productores que ellos llaman los órganos hombre. Nos faltan tramas adentro que serían los riñones, que tenemos que separarlos entre derecha e izquierda. El riñón izquierdo, ambos pertenecen a la familia. La familia, los ancestros. El riñón izquierdo es la energía materna y el derecho es la energía paterna. Digo energía porque no necesariamente tiene que ser mi padre o mi madre, sino digamos que es como un cuenco donde todo lo que sea relativo a la madre se acumula en el izquierdo. Ya puede venir de mi tía, puede venir de mi abuela, incluso en mi padre, porque también mi padre tiene su parte femenina. Sí, sí, sí. Y la energía masculina, que sería el riñón derecho, ahí llega todo lo relativo a mi padre. Puede ser mi padre, puede ser un tío, también mi madre en su parte masculina. Esto, como dentro del país que estamos hablando, es la espiritualidad. Los dioses, todos los países necesitan tener una religión, digamos. Y el entendimiento de la vida, la muerte, la filosofía existencial. Eso lo llevan los riñones. ¿Estamos? ¿Añades algo? No, no, yo escucho. Sigo el maestro. Muy bien. Quizás para entender los riñones, ellos hacen una diferenciación muy bonita entre lo que llaman cielo posterior y el cielo anterior. El cielo anterior es antes de que yo no nazca, por eso lo llaman anterior, y luego sigue durante toda la vida. Para ellos, su forma de concebir el mundo, y hablamos de los chinos de hace miles de años, muy modernos pensaban que todo funciona a través de ondas. Digo modernos porque ahora la mecánica cuántica está a favor de que toda la materia, parece que está contenida, formada en una vibración de onda. Ellos contaban que todo funcionaba así, a través de onda. Y el ADN, parece que es una antena receptora de todas esas ondas. Entonces hay que pensar, ¿qué está recibiendo el ADN? Me parece que, bueno, recibe de todos, pero cómo haya vivido mi árbol genealógico, es una frecuencia de onda que al final acaba captando mi ADN. Cuando un niño, cuando un bebé está a punto de nacer, todas esas ondas que vienen de su árbol genealógico le están condicionando, le están enviando. Hay una emisión que está recibiendo. Y de ahí, por eso, voy a salir con la nariz de mi abuelo, con los ojos de mi madre. Entonces, si nos cuestionamos cómo se producen todas estas emisiones, ellos dicen que sobre todo es a través de las emociones, con los actos y las emociones que producen esos actos. Es decir, que si mi bisabuela pasó una vida de rabias, enfadada con todo, aunque mi abuela se muera, se lo pasa esas rabias en forma de onda, incluso subconsciente, a mi madre. Y de ahí, mi madre, en el embarazo, está recibiendo mi ADN, una vez que mi madre está embarazada, las rabias de mi abuela. Eso lo condiciona también a mi estructura, a mi morfología, a mi cuerpo. Por eso, en toda Asia, a ellos es muy importante, aunque estén solos, mantener unas emociones, una emisión de emociones que sea lo más equilibrada y bonita posible. Una cosa que a nosotros no nos han enseñado, porque en el accidente, una vez que entramos en el baño, ya podemos hacer lo que nos dé la gana. Si estamos en soledad, si no me ve nadie, yo puedo ser malo, no pasa nada, parece que no tiene un efecto en eso. Sin embargo, un asiático, aunque esté solo en el baño, sigue manteniendo la responsabilidad de soltar emociones positivas, porque eso afecta, no solamente a tu vida, sino que a todo tu árbol genealógico. Es decir, aquí hay una responsabilidad que va de tu propia vida, de cómo te cuidas, cómo te tratas, cómo sientes, cómo piensas, cómo te alimentas, mucho más allá que tu propia vida. Cómo tú te cuides va a afectar a todo tu árbol genealógico, a los ancestros y a los nuevos que van a llegar. Entonces, todo ese peso, esa responsabilidad, en parte es muy bonito porque no te sientes solo y te da esa responsabilidad de decir, bueno, no puedo estar enfadado por este evento tan tonto que me acaba de pasar, no me puedo enfadar porque con esto voy a perjudicar a mis hijos, mis nietos y mis para nietos. Entonces, eso mantiene quizá la forma más profunda o la gran diferencia que hay entre el asiático tradicional y nosotros. Ese entendimiento de responsabilidad amplia de todo un árbol genealógico. Sí, sí. Vos sabés que en Tíbet una vez participé a un seminario de medicina tibetana, ¿no? Y una de las cosas que ellos decían es que cuando una pareja quiere tener un hijo, un año antes de la concepción, de empezar a trabajar físicamente para tener el hijo, empiezan a curarse, empiezan a sanarse, empiezan a tratar de estar mejor y construir toda una una atmósfera alrededor de lo que va a ser el momento de la concepción y tienen un año para ir preparándose. No quieren estar enfermos, entonces si hay algo que no funciona van al médico y se lo curan. Empiezan con un trabajo un poquito espiritual, ¿no? Para poder estar mejor porque en el momento de la concepción es cuando se crea el bebé por primera vez, cuando se une el esperma y el óvulo, es cuando ellos pasan su energía y la energía tiene que estar lo más pura posible. Claro, claro, sí. El chamán tradicional siempre te plantea el siguiente debate, dices, hay un problema que viene de una cadena del árbol genealógico, hay una cosa que no necesariamente es culpa tuya, que viene de no sabemos dónde, del tatarabuelo, de lo que sea. Tú eres responsable en este momento de continuar esa cadena de errores o de cortarla aquí ahora mismo para el bien de tu vida y de todos los demás. Te plantea ese debate que es bonito, es decir, yo quiero curar a todos los míos y quiero que mis siguientes generaciones continúen bien. Eso te da la fuerza vital, eso es un poco la desconexión que tenemos aquí, que mi vida es solamente mía, que me puedo drogar, puedo ser un loco, puedo hacerlo, porque una vez que me muera esto no queda, no tiene consecuencias, en Asia siempre te han dicho todo lo que haces tiene una consecuencia, entonces no puedes llevar una vida desagradable porque condenas a todo tu algo genealógico, tienes un miembro, después tendrá que limpiar eso, tendrá que lucharlo, este es el debate que nos hace la soledad, digamos, que tenemos aquí y esa profunda compañía que tienen en Asia. Sí, es como si tuvieran además del karma, digamos, personal, un karma familiar, ¿no? El karma no se puede entender de manera aislada, el karma es el karma es de todos. Del grupo familiar, del grupo genealógico, sí. Claro, y esa sensación de todos mis actos y pensamientos y mis emociones, no estoy solo nunca, estoy con todo, un árbol genealógico los conozca o no, mi tatarabuelo está aquí y yo no le conocí. Esa sensación interna te da una profundidad, te da una compañía muy bonita y te quita bastante miedo a la muerte, que es una cosa que también en Occidente, como no nos enseñan a manejar esto, pues el occidental medio vive con un miedo a la muerte, porque se siente solo, aislado. Mi vida es simplemente mía y una vez que yo me muera, al hoyo, no hay consecuencias sobre esto, no estoy generando nada. Mi vida solamente es productiva en cuanto a economía, dinero, pero luego yo eso, me muero y nada. Esto es bastante cruel, creo yo, vivir así, es lo que nos han enseñado aquí y es muy duro, muy duro que no nos enseñen cómo entender, cómo entender cómo funciona todo esto. Yo no sé, como digo siempre, si será cierto o no, no se puede demostrar, pero sí sé que pensar que esto funciona así te da una paz interna muy bonita. Mucho más grande. Si no lo entiendes y si no lo piensas así, te da una vida de miedos y de pérdidas, te sientes perdido, ¿no? Sea cierto o no, yo prefiero engañarme a favor de que funcione así, para tener una vida bonita. No, el problema es que seguramente, visto de un punto de vista más racional, si uno deja de agarrarse a las cosas materiales, porque lo que pasa, lo que vos decís es, si yo me tengo que ocupar, me tengo que hacer cargo de las responsabilidades, me tengo que hacer cargo de mi familia, tengo que hacerme cargo de algo que no es material, la sociedad consumista empieza a tener problemas, porque nuestro sistema organizativo social, al menos en Europa o al menos en los países occidentales, tiene más que ver con el hecho de que vos compres cosas y después las tires, que con una realidad de evolución espiritual de cada uno, acá no se promueve el hecho de que vos estés bien, se promueve siempre el hecho de que vos sigas comprando cosas, y te bombardan todo el día, cualquier media que vos tengas te van a bombardear con el último juguete, con el drum chiquitito, con esto, con el otro, pero ninguno te viene a decir. Eso es, en cierto modo, yo creo que en occidente tenemos demasiado tiempo libre, aunque suene paradójico, porque lo único que tenemos que hacer es ganar dinero y mantener la sociedad de confort. Sí. Sin embargo, el asiático tradicional tiene mucho más trabajo, no tiene tiempo libre, porque internamente está constantemente limpiando o sosteniendo toda su carencia de árbol genealógico, toda su cadena de árbol genealógico. Nosotros cuando nos quedamos solos no sabemos qué hacer, entonces ponemos la tele, cogemos el móvil, porque no tenemos trabajo interno. A ese sentido me refiero que tenemos demasiado tiempo libre, no hay un trabajo interno. El asiático medio cuando está sentado mirando un árbol, no saca el móvil, no se pone la tele, porque está trabajando, está haciendo toda esa limpieza o mantenimiento de su árbol genealógico. Y el hombre, el ser humano, no puede estar desocupado, internamente sobre todo, externamente, bueno, no puede estar desocupado. Y el pensar que tienes un trabajo interno a realizar ya te da todo ese tiempo a ocupar todo ese trabajo. Es un trabajo que creo que es esencial, que es nuestra responsabilidad y que es el natural el que deberíamos estar haciendo. Mira qué bueno. Sí, eso es verdad. Cuando uno no tiene nada que hacer externo, porque en definitiva el trabajo del cual vos hablás es siempre un trabajo interno que uno hace con sí mismo. Y nosotros en Occidente cuando no tenemos un estímulo externo que nos hace no sabemos qué hacer y nos deprimimos. Antes os contaba de ese cuadro que tienen los chinos que es el autis es subido a un búfalo. Sí, el búfalo. El búfalo representa al cuerpo, al sistema nervioso autónomo. El gran maestro es el que no da órdenes al búfalo. Tienen otro muy gracioso que son tres monos intentando manejar al búfalo. Es como el pensamiento que decimos el pensamiento desocupado que no sabe dónde dirigirse. Los tres monos intentan luchar, el búfalo se pone nervioso y hay un gasto de energía. La vida es una constante pelea física y mental donde no consigues entender qué está pasando. La ausencia de un maestro en nuestra cabeza o en nuestro interior que no lleve todo eso es lo que hace que nuestra vida sea de propósito en muchos casos. Y el maestro sin embargo es el que entiende como decíamos desde los riñones desde el cuerpo profundo entiende que sí que estás trabajando constantemente que no estás solo y que es responsable de todo un universo de ancestros y de futuros ancestros. Bueno, vos estás hablando de espiritualidad también porque cuando una persona saca los ruiditos que tiene en la cabeza porque el problema es que en Occidente nosotros tenemos demasiadas cosas que pensamos que van a estar en la cabeza y nos bombardean y los pensamientos van a 10.000 a la cabeza van 10.000 al hora van, se mueven, se mueven, se mueven y eso crea una especie de ruido que no nos deja estar con nosotros mismos. El problema es que el punto es que cuando vos podés estar con vos mismo quiere decir que vos de alguna forma empezaste a lo que los alquimistas llaman convertir el plomo en oro que tiene que ver con el poder manejar las emociones o el poder sacarse las emociones. ¿Ok? Y eso en cualquier escuela iniciática, en cualquier escuela donde se empieza a aprender todo lo que es la parte espiritual es el primer trabajo es poder manejar las emociones las bajas emociones o como uno las quiera llamar y poder aprender a sacarse los roditos de la cabeza y... Perdón, sí, perdón. Dale, dale, dale. Si la audiencia pudiera preguntar si tuviéramos un micrófono probablemente alguien diría bueno, entonces cuando yo estoy solo ¿qué hago para no sacar el móvil? ¿Para que no me entre angustia de esa soledad? ¿O para encender la tele? Yo creo que la respuesta es simplemente tener conciencia en realidad muy subconsciente pero conciencia de que no estás solo y que tu trabajo emocional lo que estás sintiendo incluso pensando en ese mismo momento en cada momento repercute a todos tus anteriores ancestros y a los siguientes. Si piensas así estás ocupado entonces no te aburres no existe ese aburrimiento el cerebro no pide entretenimiento simplemente es una práctica es como meditar ponte a mirar por la ventana pensando de que lo que tú estás sintiendo ahora mismo está haciendo una condición está condicionando a toda tu vida ¿les conozcas o no? Y de repente empiezas a sentir una profunda compañía una profunda responsabilidad que es tan entretenida que puedes estar así horas y si rompes eso te sientas como culpable decir no ahora mismo estoy viendo una película donde matan a la gente me estoy sintiendo nervioso esto está causando un revuelo también a todos mis ancestros poco a poco vas captando esa responsabilidad y dejas de buscar como tú decías los pensamientos que son ruidos los pensamientos que están perdidos que son incómodos no son tuyos hay que pensar así no son míos todo lo que yo tengo es de todos no estoy solo eso quizás ayude yo creo que sí yo creo que ahí el punto es poder todas las meditaciones como vos decís la primer cosa el primer objetivo que tienen es sacar los ruiditos de la cabeza y concentrarse en una sola cosa o sacarse los ruidos y poder vivir el presente respirar respirar sentir la respiración sentir el aire que entra y que sale o sentir el cuerpo pero tienen que ver con el ahora ok y cuando vos podés sacar todos estos ruiditos podés empezar a todo lo que es o tu camino espiritual o todo lo que es concentrarte en lo que realmente querés digamos tu alma tiene un cuerpo y este alma quiere hacer algo tiene algo que hacer y bueno sacate los ruiditos y vas a encontrar esa alma y vas a encontrar que hacer con tu vida y esa es la parte más divertida porque cuando vos te encontrás a vos mismo ok cuando llegas con un poco de consapevolezza con la conciencia de vos mismo es cuando en tu vida podés yo creo que ahí hay un cambiamento que es las cosas no te pasan más sino que vos empiezas a hacer que pase lo que vos querés que pase y esta es una gran diferencia que hay entre viste la gente que cuando las saludas hola que tal y te dicen mira lo que me pasó como si fueran que ellos son espectadores desde afuera de la vida que tienen entonces cuando vos podés empezar a sacar los ruiditos y empezar a estar con vos y decidir conscientemente que es lo que querés hacer empezás a ser un poquito más protagonista de tu vida y empezás a hacer que lo que vos querés que pase en tu vida empiece a pasar pero para eso tienes que sacar si tenemos que tener tenemos que relajar a la audiencia porque yo creo que uno de los problemas que siempre pasan estas cosas es que se acaba generando presión y como hago yo eso y la presión me encuentro justo de eso de la meditación no puedes meditar pensando tengo que relajarme tengo que relajarme entonces yo quitaría presión diciendo que yo llevo muchos años con esto y sigo siendo occidental o sea yo no lo consigo cien por cien no es fácil y bueno es un trabajo constante estoy aprendiendo en el proceso para ellos porque a los asiáticos tradicionales resulta sencillo porque primero viven en un entorno tienes que adaptarte al entorno no puedes vivir en occidente como si fueras un buda caminando por ahí eso es contraproducente somos una especie social hay que estar todos juntos te tienes que bailar en un templo si quieres llegar a sentir algo así o tener un núcleo social muy amplio es decir un país donde todo el mundo lo haga ahí sí que es fácil que va saliendo por sí solo y lo otro es bueno quitar la presión en que que no es fácil y que es un trabajo de años no te va a pasar la teoría la tenemos entre tú y yo aquí tenemos la teoría buena pero pero la práctica es otro mundo y no tenemos la educación no tenemos la suerte de que nuestros padres nos hayan enseñado eso nuestros profesores en el colegio no nos han educado así hay una base interna que no tenemos y nos cuesta claro que nos cuesta pero nunca es tarde bueno yo lo trabajo intento que lo posible adaptarme a esta sociedad mientras también mi trabajo interno es una lucha que no es fácil bueno pero también tenemos dos horas al día en algún momento en el cual podemos apagar la televisión apagar el celular y relajarnos y estar un poquito con nosotros mismos y sacarnos un poco de ruiditos y de estrés de la cabeza y si eso lo hacemos como práctica todos los días bueno yo creo que se vive un poco mejor eso sería maravilloso pero al final como yo le digo a mis alumnos no tienes que hacer acupuntor tienes que convertirte tienes que en acupuntor ser una persona curativa es una persona que es curativa 24 horas al día no puede ser un ratito nada más si hacemos eso esa propuesta que dices tú porque es buena nos iríamos dando cuenta que al final no son dos horas al día sino que necesitamos tres o necesitamos cuatro o cinco hasta que llegas a decir ok ya me he convertido ya soy una persona que 24 horas al día soy así de tranquilo soy así entiendo como esto funciona es bueno porque hay que empezar por algún lado y al lado hay que empezar claro pero al final no es no es un poquito de yoga aquí un poquito de meditación allí seguir corriendo en la vida sino es el propósito es transformarme completamente como se suele decir en Asia no hay no haces yoga te conviertes en yogi piensas como yogi piensas como acupuntor piensas como persona curativa todas las profesiones tienes que sumergirte realmente en ellas constantemente no todas pero casi todas pero hay que empezar por algún lado claro estamos en esto necesitamos un punto de inicio para ir haciendo que eso contaminarnos completamente necesitas un punto de partida claro de algún lado hay que empezar bueno podemos empezar con media hora al día después de espacio cada uno encuentra su camino para poder este claro pero luego también es un sacrificio hay mucha gente que lo experimenta y se ve que tiene avances pero si esos avances van en retroceso en tu vida occidental lo acaban abandonando yo me parece muy bien convertir una persona así internamente pero tengo que pagar el banco o tengo que seguir trabajando en la oficina necesito mantener la relación con mi marido con mi mujer claro es un sacrificio fuerte porque esta sociedad no funciona así tienes que un poco ir en contra guarda que el problema esto lo discutía hace poco con un cliente que tengo que es una persona que tiene bastante dinero entonces ella me dice pero yo tengo mucho dinero puedo realmente empezar empezar una vida espiritual porque ella me dice yo creo que se contradicen que hago lo tengo que donar tengo que sacármelo de encima ser un poquito más pobre y poder y yo le decía mira lo que tienes que hacer es otra cosa que es cuando las enseñanzas que dicen porque hay mucha gente que cree que la vida espiritual es la renuncia a la vida material entonces que la vida material es el primer paso a la vida espiritual y que uno se pasa muchas vidas a veces en la vida material para poder un día dejarlo y empezar una vida sin cosas materiales yo creo que hay una que está bien como concepto ok pero está mal como lectura porque en realidad no se trata de de deshacerse de las cosas materiales porque uno tiene que pagar las boletas si vos querés tomar agua y a la compañía del agua algo le tenés que dar claro no es que le das una una bendición al menos en este sistema en el cual vivimos entonces ¿cuál es el punto? el punto no es dejar por completo sino en italiano se usa la palabra que es ser es ser atacato a ¿no? entonces vamos a ver cómo lo traduzco porque no sabría cómo decirlo en español pero es el hecho de no agarrarse no estar agarrado ok o dependiente del material entonces yo creo que uno puede vivir una vida espiritual una vida más si queremos consigo mismo ¿no? o explorando el propio camino de uno y que el dinero en este caso sirve para pagar las boletas como decías vos pero no hace falta regalarlo hace falta no agarrarse ok darle el valor justo y el valor justo es el que vos decís yo tengo que pagar una boleta y algo tengo que hacer pero no me puedo obsesionar ¿no? la obsesión es una forma de estar agarrado a algo no me puedo obsesionar a las cosas materiales las cosas materiales no sirven porque tenemos un cuerpo y este cuerpo tiene que ser alimentado entonces el problema es ¿podemos realmente desagarrarnos o soltarnos de la dependencia material? pero yo creo que hay que tomar una decisión personal porque hay un estudio muy bonito que han tardado el estudio más amplio que se ha hecho en salud y longevidad 72 75 años creo que llevan con el estudio la conclusión final de este estudio es que lo que sostiene la salud y la longevidad es la cualidad en las relaciones humanas claro quiero decir que antes que tú convertirte en un Buda tienes que pensar dónde quieres vivir y que lo más importante es adaptarte allí donde has decidido quedarte a vivir entonces si estás muy bien contigo mismo pero no tienes ningún amigo entonces no vale para nada claro entonces si quieres vivir en Occidente tienes que vivir un poco entre medias supongo si quieres hacer un esfuerzo tienes que vivir lo más importante es que estés integrado con tu gente no seas el raro del grupo sino que estés ahí bien y luego tu trabajo personal por otro lado o buscarte gente que amigos que lleven ese tipo de onda claro por intentar ayudarte tú no puedes perjudicar tu mundo social porque te acabas también perjudicando a ti mismo así que yo lo considero es eso una decisión personal yo hace muchos años que decidí vivir una gran parte de mi año en Asia porque porque sí porque quería sí ahora estoy entre dos mundos y a veces me cuesta venir aquí a Occidente ahora me encuentro en Madrid y bueno allí me cuesta menos ir estoy más acostumbrado me parece más cómodo aterrizar así cuando aterrizo aquí bueno tengo que adaptarme claro bueno pero te adaptas bien sí ahora ya tengo experiencia cuando hace muchos años la primera vez que volví de India yo era el idiota de mis amigos el inaguantable el raro el raro la persona rara bueno genial bueno me gustó mucho la charla fue realmente apasionante y bueno primero de todo quiero agradecerte por poder hoy estar acá y sobre todo por poder darnos un poco de lo que es tu sabiduría no solo de los cinco elementos y de los y engangan de los elementos que después son los órganos y como los órganos se relacionan con funciones humanas con las diferentes funciones que tenemos en la vida sino por por traernos un poco tu experiencia y tu calor humano a lo que es la radio una experiencia de vida que es esta que yo creo que es muy interesante ahora como te decía antes una persona que se dedica como terapeuta ayudar a otros la base es convertirte en eso entonces la filosofía existencial no puedes depender en agujas o en pastillas tienes que convertirte el sabio ese es mi objetivo y es un trabajo personal y yo noto la diferencia cuando te entiendes como funcionan los procesos internos y externos puedes dar el consejo o la guía necesaria para que el paciente se cure como tú has puesto tu propio ejemplo antes con la con la hipertensión bueno agradecerte a ti por invitarme y que estoy encantado me ha gusto contigo y siempre que quieras bueno entonces te espero para otro programa avísame cuando estés en tiempo así lo registramos y lo mandamos en onda nos falta contar hemos contado una vida perfecta más o menos nos faltaría contar la patología los problemas que suceden en esos órganos internos para que produzcan la enfermedad ok entonces te propongo esto que te parece si apenas vos me digas que estés libre registramos otro programa y empezamos a hablar de patologías muy bien me parece bien me comprometo con todos vosotros ok genial entonces te espero me decís cuándo cuando tengas ganas cuando tengas tiempo porque también tenés cursos y tenés cositas que hacer me decís cuándo y lo registramos yo creo que eso es uno de los temas que de los cuales vimos durante el curso y que a mí me gustó mucho fue el hecho de que ciertas actitudes es lo que vos decías las patologías como uno se enreda en ciertas relaciones o en ciertas con uno mismo y con los demás en las cuales uno se enferma si eso es y de acuerdo a lo que como uno vive las relaciones la enfermedad también es otra puede ser diferente y la relación patógena entre esos miembros que tenemos en nuestro interior que son los órganos internos ellos se relacionan entre sí y si tienen cuál edad las relaciones entonces no hay problema cuando hay una distorsión en eso es cuando aparecen las enfermedades bueno antes de saludarnos me gustaría que vos puedas contarnos un poco cómo hace la gente para contactarte y cómo hace la gente para venir a tus cursos porque yo creo que uno aprende y hay pocos lugares donde uno aprende tu escuela no es sólo una escuela de agujitas como hay muchas dando vueltas por el mundo sino que es una escuela donde vos una de las cosas que enseñás es a que vivamos un poco mejor entonces yo creo que es una experiencia de vida lo que vos transmitís y me gustaría a que toda la audiencia todas las personas que quieran poder contactarte y poder participar a tus cursos lo pueden hacer entonces David Luján ¿cómo te contactan? yo creo que claro ahora mismo el yo es Google es a través de internet donde aparece todo ahí tengo mi página web yo lo he generado con los años un producto propio casi que lo llamo acupuntura natural ok si pones acupuntura natural sale doy cursos en español y en inglés todavía hay que poner natural acupuncture que serían los cursos en inglés tengo la verdad es que me muevo vivo con la maleta todo el día ahora mismo estoy aquí en Madrid cuatro días nada más acabo de aterrizar vengo de Bali pequeña conferencia de un día nada más que da en Bombay estoy cuatro días aquí a ver a mi familia y me voy para dar un curso en México luego vuelvo a dar un curso en Madrid y en el de Goal que tú conoces hay que ir para un otro curso cortito en Londres para seguirme tiene que ser a veces yo no sé ni dónde estoy tiene que bueno entonces para seguirte tenemos que hacer una cosa primero poner los que hablamos español hago puntura natural y buscar a David Luján a David Luján ok ahí para la gente que habla inglés tienen que poner natural acupuncture and look for David Luján ok eso es y luego muchos pites en YouTube también si pones mi nombre en YouTube te aparecen ciertas cosas si bueno entonces el punto es buscarte ahí o si no tenés un sitio web que se llama acupunturanatural.com acupunturanatural.com perfecto ¿cuándo son tus próximos cursos? el que viene ahora es el de México el de México ¿qué lo haces desde? empiezo el día 2 a ver si me acuerdo el día 2 de junio junio y los mis cursos normalmente el curso largo dura en un mes un mes va a ser un mes ok luego tengo por primera vez en México ya ha hecho Chile está en Colombia y ahora México son los 3 países de Sudamérica ok buenísimo y para vos tenías algo en Londres en Londres tengo una charla sobre sobre esto de los órganos internos y respiración ok eso es julio para la primera semana de julio primera semana de julio tenemos apuntamiento con David y lo vamos a hacer en Londres ¿qué día es? el día 6 empezamos el día 6 el 6 y el 7 6 y el 7 pero esa charla esa charla es en inglés claro bueno entonces 6 y el 7 luego perdona para los que estén interesados en tratamientos a eso nos dedicamos yo en Madrid tengo dos escuelas y centros de acupuntura ok eso también en la página vez lo encuentran yo si estoy que no suelo estar lo llevan otras personas que han trabajado conmigo que han estudiado conmigo eso se contactan con ellos piden una cita y ahí pueden pueden ser atendidos perfecto entonces todas las personas que quieran tratarse con David o con el sistema de David con sus discípulos pueden contactarte y tenés dos escuelas en Madrid después los apuntamientos en India ¿cuándo empieza la escuela en India? en India es donde estoy yo 6 meses al año ahí también pueden venir ahí hacemos tratamientos gratuitos que pertenecen dentro del curso ok entonces ahí tengo el curso de noviembre de enero y de marzo tengo 3 cursos al año ajá perfecto entonces quien quiera aprender tenemos noviembre enero y marzo tenemos la escuela de David que es Natural Acupuncture y que uno puede ir inscribirse a través del sitio internet e ir a aprender agupuntura natural y los que quieran hacerse tratamientos allá se hacen tratamientos gratis entonces se toma un avión se busca un hotel o se busca algún lugar para vivir eso seguramente vos los vas a poder ayudar a que encuentren un lugar para estar por un mes o dos o lo que necesiten y ahí pueden tratarse gratuitamente y curarse un poquito todos los problemitas que uno tiene yo supongo que tu audiencia está por todo el mundo luego también si contactan con nuestro correo yo tengo alumnos que también han estudiado conmigo y están por todo el mundo a lo mejor podemos facilitar alguna dirección un poco más cercana perfecto eso me parece muy bien también entonces bueno ya tenemos otra opción el que quiera curarse el que quiera tratarse contacta a David y él les va a señalar a alguien que esté cerca de su casa de forma de que puedan también de alguna forma para las personas que no pueden viajar que puedan acercarse a alguna de las personas que practica la agupuntura natural muy bien eso es bueno entonces ahora si nos despedimos gracias otra vez y nos vemos la próxima ok así empezamos a hablar de otras cositas que seguramente van a ser muy interesantes y nos van a gustar a todos muy bien muchas gracias a vosotros hasta la próxima a la próxima gracias David chau So good, so good, I got a you I feel nice, my sugar is fine I feel nice, my sugar is fine So nice, so nice, I got a you When I hold you in my arms I know that I can't do no wrong And when I hold you in my arms My love won't do you no harm And I feel nice, my sugar is fine I feel nice, my sugar is fine So nice, so nice, I got a you When I hold you in my arms I know that I can't do no wrong And when I hold you in my arms My love can't do me no harm And I feel nice, my sugar is fine I feel nice, my sugar is fine So nice, so nice, I got a you Wow, I feel good I knew that I would now I feel good I knew that I would So good, so good But I got a you So good, so good But I got a you Hey! Tchau, tchau Gracias.